Yo merezco amor y respeto. Yo merezco ser feliz. Yo merezco tener éxito en lo que me propongo. Yo merezco abundancia y prosperidad. Yo merezco ser valorado por quienes me rodean. Yo merezco cumplir mis metas y sueños. Yo merezco ser amado incondicionalmente. Yo merezco descansar y cuidar mi bienestar mental y físico. Yo merezco perdonarme por mis errores y aprender de ellos. Yo merezco ser auténtico y fiel a mí mismo. Yo merezco crear relaciones saludables y duraderas. Yo merezco tener un propósito y sentido en la vida. Yo merezco ser reconocido por mis logros y esfuerzos. Yo merezco ser feliz con mi cuerpo y aspecto físico. Yo merezco sentirme seguro y confiado en mi camino. Yo merezco recibir el apoyo y ayuda que necesito. Yo merezco tener una vida llena de aventuras y experiencias enriquecedoras. Yo merezco tener un hogar acogedor y seguro. Yo merezco ser tratado con amabilidad y compasión. Yo merezco expresar mi creatividad y pasión. Yo merezco aprender y crecer constantemente. Yo merezco rodearme de personas que me inspiren y motiven. Yo merezco disfrutar de momentos de paz y tranquilidad. Yo merezco ser feliz en mis relaciones amorosas. Yo merezco ser feliz y estar en paz conmigo mismo. Yo merezco ser feliz y estar en paz conmigo mismo.